Gracias por ver el video. Sí, pero es de la tierra. Es la arena de la mar que está revuelta abajo. Está muy picada la mar. Y la ruedas, mira. Mira qué guapo. Y la ruedas, mira. Mira lo que está haciendo. Gracias por ver el video Gracias por ver el video